El Museo del Barrio, localizado en el edificio Heschler, terminado en 1923 en Nueva York, se presenta como la principal institución cultural latinoamericana en la ciudad. Todos los días invita a sus visitantes de diferentes orígenes a descubrir la riqueza de la cultura latinoamericana y caribeña. Hoy nos damos cita aquí para colaborar en el cóctel de beneficencias Sueños 2013, organizado por la Fundación Dream Project. Lo recaudado en el día de hoy será destinado a proyectos de desarrollo y educación para niños y jóvenes en situaciones de riesgo y progresa de la República Dominicana. El proyecto Dream Project es sobre la gente, los voluntarios, la comunidad y todos ustedes. Hoy estamos con Carla Fletch de Antanasopolis. Ella es miembro del consejo de la Fundación Dream Project y nos va a contar de qué se trata un poco la Fundación. Gracias Carla por recibirnos. Gracias por estar aquí. Pues Dream Project es una organización que trabaja con educación para niños en la República Dominicana. Estamos en el norte de la isla y comenzamos con la educación preescolar porque entendemos que es la base de los niños para que aprendan a aprender, para que puedan cambiar su futuro. Tenemos educación preescolar y tenemos educación que suplementan los estudios públicos a niños mayores y a teenagers. También el evento es una oportunidad para celebrar la cultura. Hoy recordamos a la legendaria cubana de nacimiento Celia Cruz, quien con su historia de inmigración, música y entretenimiento ha sabido convertirse en un ícono de la cultura latinoamericana. Estamos celebrando la vida de Celia Cruz, que fue tan querida y es tan querida por todos los latinoamericanos. Estamos celebrando su vida porque este es el año que cumple su décimo aniversario de su muerte. Y nosotros como fundación cumplimos el décimo aniversario de nuestra fundación. Hace 10 años que comenzamos, o sea que tenemos un link muy importante. También que somos todos latinoamericanos y hemos trabajado para el bienestar de la comunidad latina. Celia trabajaba mucho a los latinos y trabajaba mucho con los niños. Y nosotros como organización trabajamos con niños y jóvenes. Estamos con Oji, que es parte del Canal 11 de Nueva York, el Canal 11. Y le vamos a preguntar, fue la anfitriona del evento y nos gustaría saber cómo ella se involucró en este proyecto. ¿Cómo crees que el evento fue? Creo que fue genial. Creo que fue genial. Creo que es genial cuando las personas vienen juntos, las personas que no tienen nada que ganar de la República Dominicana. Muchos de nosotros no nos van desde allí. Pero el hecho de que nosotros como seres humanos nos entendemos que somos todos juntos, y que no importa dónde estás haciendo el cambio, solo que estás haciendo un cambio, eso es todo lo que importa. Eso es increíble. Y cuento tu instrucciones. Tenemos el placer de encontrarnos en este evento con dos ceinas de belleza. Joy y Bernal, Chantal Martinez. Y le vamos a preguntar qué significa el compromiso de ser representantes de su país desde el punto de vista de la cultura y el arte. Bueno, para mí tener un título como el Miss Mundo Dominicana U.S. es un orgullo y un honor poder representar a la comunidad dominicana en los Estados Unidos, pero sobre todo también tener la responsabilidad de ser un modelo a seguir, de ser un ejemplo a esos niños, niñas y personas. Muchas gracias. Muy interesante tu opinión. Y ya antes, ¿qué nos puedes decir desde tu punto de vista? Me lancé y gané. Así que yo le digo a todas las chicas que siempre me están preguntando, a los niños, que a veces hagan algo por curiosidad, que traten siempre a la diferente estapa o la diferente cosa que la vida les ofrece, que uno nunca sabe cuál es su oportunidad, porque así fue lo que me pasó a mí. Qué hermosa, qué hermosa experiencia. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia y vamos a seguir disfrutando del evento. ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video.